El sector turístico en general ha experimentado grandes cambios en los últimos años por cuenta de la tecnología y otras cosas, ese es el tema que le queremos plantear hoy a nuestro invitado Juan Gonzalo Benítez, especialista en todo el tema de turismo. Juan Gonzalo, bienvenido a nuestro programa de Televisión Negocios. Muchas gracias Juan Carlos, un saludo muy especial a todos. Bueno, empecemos por contar, ¿cuáles han sido como esas grandes transformaciones que ha tenido el sector turístico en general en los últimos años? Ha tenido varias y lo que viene seguramente va a ser igual o más fuerte. Hace unos 10 años más o menos estuvo el boom del internet, de pronto un poquito más. La llegada del internet cambió la forma de vender el turismo. Se pensó que era un tema técnico por el hecho de uno poder comprar directo a través de internet, en las páginas web, pero también fue un tema conceptual, un tema de cambio de cultura, de compra, no solo para el turismo, sino para muchas cosas. Entonces ahí cambió la forma de vender turismo, pero también cambió la forma de la gente planear sus vacaciones, de la gente incluso hacer el comentario o la socialización de sus viajes, que ganó mucha fuerza con las redes sociales. Entonces ahí hubo dos cambios importantes. Y creemos que lo que viene va a revolucionar mucho el tema. Yo creo que el turismo como lo conocemos, como lo hemos conocido en estos 50, 60 años, ya está cerrando ese ciclo y en 10 años vamos a tener un esquema casi difícil de pronosticar. Juan Gonzalo, y a la luz de todo eso que está pasando con la tecnología, entonces las agencias de viajes, ¿cómo se han revisado? Porque uno diría, y sé que muchas personas se preguntan lo mismo, hombre, si yo de pronto hay gente que deja de ir a la agencia de viajes, pero hay agencias de viajes que por el contrario dicen, venga, que es que no es lo mismo. O sea, ¿cómo ha sido esa revisión? Digamos que se dispersó un poco el mercado. Entonces, por una parte continúan las agencias de viajes tradicionales, como siempre las hemos conocido, que ya han perdido mucho al cliente que va de vacaciones a pasear con su familia. Esas agencias tradicionales básicamente van a quedar funcionando para dos cosas, según mi concepto. Para atender a los clientes corporativos, una gran empresa que compra 500 tiquetes aéreos para un mes, por ejemplo, pues quiere tener unos reportes, una sistematización, unos valores adicionales que solamente una agencia de viajes tradicional le puede ofrecer. Entonces, ese segmento no lo van a perder. Y los viajes muy especializados, pero cada vez irán siendo menos. ¿A qué me refiero? A que si vos vas a ir con tu familia a Cartagena un fin de semana, pues de pronto decís, ya no voy a la agencia de viajes, compro los tiquetes en la página de la aerolínea o en tal lado, compro el hotel en esta otra página, yo llego allá y me sé mover en la ciudad, entonces cojo un taxi o un amigo me recoge y ya monté mi programa. Pero si vas a montar una excursión de 15 días a China, de pronto ya no es tan fácil. Ya no lo conoces, no manejas el idioma, te da miedo, porque como no conoces los hoteles, te da miedo pasar la tarjeta de crédito y que sea una estafa, entonces ahí sí vas a la agencia de viajes. Entonces, en esos dos segmentos de viajes especializados y de corporativo, las agencias de viajes van a seguir trabajando. Esos dos segmentos pueden representar más o menos el 50% del mercado cuando se estabilicen. En los mercados desarrollados como Estados Unidos y Europa, más o menos las agencias de viajes están vendiendo el 50%, y el otro 50% se vende por internet. En Colombia estamos 30% internet por ahora, 70% tradicional, eso tiende a ir a 50-50, o sea, todavía hay espacio para que las que llamamos agencias de viajes online sigan creciendo. Entonces, las tradicionales van a quedar, creo yo, con ese 50%, las que llamamos OTAS, Online Travel Agency, pues van a quedar con el otro 50%, pero además hay otro jugador, porque esas son las ventas que hacen las agencias, hay que decir que Despegar, Price Travel, Atrapalo.com, todas esas son agencias de viajes. A ese modelo también quería que nos refiriéramos, porque eso es lo que uno ve, que han surgido una serie de empresas en donde ya el usuario final no va directamente al hotel, ni a la aerolínea, sino que uno va a una gran central que además le compara diferentes precios de hoteles y de viajes aéreos o terrestres. Así es. Esas son las agencias de viajes online, que siguen siendo agencias de viajes, en el fondo son agencias de viajes, lo que pasa es que cambia el canal a través del cual hacen las ventas. Esas agencias de viajes van a quedar con el 50%, las tradicionales con el 50%, y el tercer jugador son el proveedor directo, es decir, la página de la aerolínea, avianca.com, lan.com, etc. O la página web del hotel, o del servicio que uno quiera contratar. Entonces se dispersó un poco la venta, hasta hace unos 15 años, prácticamente todo el que quería comprar viajes iba a una agencia de viajes, lo que vendían las aerolíneas directo era muy poco, lo que vendían los hoteles directo era muy poco, y no había internet. Con la entrada del internet ya empezó esta posibilidad de que la gente compre a cualquier hora del día, que compre desde su casa, no tiene que desplazarse a ningún sitio, que compre al fin de semana, que puede comparar más fácil, etc. Y cada uno empezó a armar lo suyo. Y adicionalmente hay una concepción que no siempre es cierta, pero hay en el imaginario una idea de que comprar por internet siempre será más barato. No necesariamente es cierto, pero de todos modos esa idea fundada, funciona en el sentido de que si yo quiero comprar un tiquete suelto, lo compro en internet. Me parece más sencillo y tengo la idea de que puede ser más barato. Si yo quiero comprar una excursión por Europa visitando siete países, entonces ahí sí voy a la agencia, ¿cierto? Pero eso también va a ir evolucionando, porque viajar a Europa hace 20 años era un lujo. Hoy es relativamente fácil para la clase media. En 30 años posiblemente viajar a Europa va a ser igual que viajar un Medellín en Bogotá, va a ser igual que un Medellín en Madrid. Entonces, en la medida en que el mundo se hace más pequeño, en que la globalización absorbe todo, pues también va a ser que ya los viajes especializados pues ya van a ser cada vez menores. Pues ya uno hoy en día compra un tiquete Medellín-Miami, igual que comprando por internet un Medellín-Cartagena. Claro, y yo creo que ahí también lo que son las aerolíneas de bajo costo han jugado un papel muy fundamental en diferentes países. Sin duda, y han jugado un papel importante también en crear cierta cultura de lo digital. Acá en Colombia se presentó como bajo costo, en su momento Aire, se presentó como bajo costo EasyFly, pero realmente no lo son como esquema. Puede que saquen promociones de etiquetas baratos, pero eso es distinto. Pero la primera low cost nuestra fue Viva Colombia. O sea, somos relativamente nuevos en eso. Pero en países donde las low cost ya llevan mucho más tiempo, en Europa que están mucho más consolidadas, sí se ha notado un cambio en la forma de la gente comprar. Ya la gente ha empezado a entender, y en Colombia creo que estamos en ese proceso, que la low cost te da la posibilidad de elegir en internet si vas a llevar la maleta o no, si vas a tener una fila preferente o no. Es una manera distinta de viajar. Antes el producto era más homogenizado. Ahora es muy modular. Muy modular. Y no solo en la low cost, digo que ya se han hecho el esfuerzo de generar la cultura, pero también ahora va a ser posible comprar, en las aerolíneas tradicionales, comprar, por ejemplo, ya es posible comprar, elegir la silla, que hasta hace mucho tiempo no era posible. Pero ahora va a ser posible también elegir si quiere incluir una bebida premium que no está incluida en el tiquete, si quiere que el equipaje se lo lleven directamente al hotel en un futuro relativamente cercano o que te lo recojan en la casa. Entonces son un poco de valores adicionales por lo cual hay que pagar adicional. Ya no es tan sencillo como un Medellín-Bogotá vale 100 mil pesos. No, vale 100 mil pesos lo básico, pero una maleta te vale otro poquito, una fila extra te vale otro poquito, etc. Bueno, me parece que es importante que también analicemos lo que pasa con muchas cadenas de hoteles, sitios vacacionales, que también ofrecen un esquema directo con el cliente, por ejemplo, semanas, venta de semanas, tiempos compartidos. Analicemos eso. Ese tema de los tiempos compartidos en Colombia no, digamos que no funcionó tan fuerte, no ha pegado tanto, aunque existen y hay unos muy exitosos, pero hay otros países donde ha sido más exitoso. Pero hay un fenómeno en ese proceso de la reserva de los hoteles que es interesante. Los hoteles también se metieron al mundo de internet y aparecieron unas centrales digitales de reservas, Booking.com, el mismo Despegar Actúa como uno de esos, etc. Entonces uno va ahí y le muestran una oferta amplia de hoteles y uno escoge. Tomaron tanta fuerza esas centrales digitales que ya empezaron a manejar el negocio de la hotelería. O sea, los hoteles empezaron a depender tanto de ellos que ya están en un proceso inverso, tratando de estimular la venta directa. O sea, tratando de que uno entre a Hilton.com a buscar el hotel o entre a Estelar.com o al que escoja, porque si uno entra a través de Booking.com el hotelero tiene que pagar una comisión demasiado alta. Juan Gonzalo, yo creo que ya para terminar es importante una reflexión que usted hacía en términos de que a veces la tecnología que puede ser una gran aliada a veces evita que la gente disfrute en el viaje porque está uno más pendiente a veces de la foto del celular para el Facebook, para el Twitter, para el Instagram que disfrutar el paseo. Y ese es un tema complejo y amplio porque yo diría que ni qué es del turismo sino uno para qué viaja. Anteriormente yo creo que la gente viajaba y disfrutaba esos cinco días de vacaciones al máximo y venía y ya después quedaba con unas cinco foticos en papel, no más. Ahora es al revés. Esos cinco días como que ya no se disfrutan tanto pero uno queda con videos, con fotos, los comparte, hace amigos. Hay mucho más proceso después del viaje de lo que había antes. Entonces, yo no digo que sea ni bueno ni malo, simplemente es un cambio de cómo la generación va viviendo. Uno anteriormente iba, por poner cualquier ejemplo, al Museo del Oro a ver las piezas de oro y se las grababa en el cerebro. Hoy todo el mundo va a tomar las fotos, a postearse y uno le pregunta, ve y tal pieza te llamó la atención, yo ni la miré, pues están más preocupados del celular que de disfrutar del museo o de la playa o de cualquier atractivo. ha cambiado mucho la forma de hacer los viajes. La gente planea socialmente el viaje, o sea, pide consejos, recomendaciones por redes sociales, etcétera y durante el viaje está todo el tiempo posteando lo que está haciendo y después del viaje sigue con el tema y muchas veces uno se pregunta, hombre, disfrutó el viaje o fue simplemente a contarle a los amigos que estaba por allá lejos. pues vale la pena uno a veces preguntarse las cosas y decir, mire, apago el celular, disfruto esta playa, me quedo tranquilo, me desconecto porque era el modelo de pasear antes. Uno antes viajaba para descansar, para desconectarse del mundo, ahora es al contrario, ahora estamos más conectados cuando estamos de viaje que cuando estamos aquí. Juan Gonzalo, qué buen tema y muchas gracias por estas reflexiones y por contarnos cómo se está moviendo el mundo empresarial en lo que tiene que ver con el turismo. Muchísimas gracias, Juan Carlos, un saludo a todos y hay muchos más temas de turismo que seguramente más adelante podemos ampliar. Muy bien, este es negocios para aprender y disfrutar del mundo empresarial.